Ok, vamos a seguir Estoy aquí para marcar Bueno, puedo observar dónde están estos Los otros acentuarios Los puedo marcar así Se unen tres manos Si es que puedes, bueno Bueno, así rápido me voy a dar otro Así que No, ya me voy a estar acostumbrada A A Tener la parabena A Creo que hay otra aquí Si No sé Ah, ahí están Creo que ya están Están todos Entonces voy a ir Bueno, ya está Pero igual la voy a poner A ver A ver ¿Qué me dice? Señor Santa Claus El Humble Santa Ah Es increíble Pues Santa Obviamente va a llegar de bola de pies Y va a como entregar otros regalos En una noche, pues Tengo unos reinos ocultos Tengo unos reinos ocultos ¿Cómo sabe usted tanto esta cosa señor? Homeless Homeless Es un ¿Cómo se llama? Pues Dos personas Que no tienen hogar En situación de calle Creo que es el término Si ¿Para qué se hace? Aquí está Santa Claus Divertido No te hagas la bolilla porque te agarras. No tienes parabela. ¿Qué? ¿Qué se está riendo a mí, señor? No, no puedo cancelar. Miren cómo vuelvo a querer, santa. Esto es un reno. Es perfecto. La neblina más linda que no me voy a rebajar. Hasta que para el tutorial. Tenga todas las rodas y la parabela. Se me jode el robot. Ya no ha sido bien. Esta no está mojada. No, no, no. Estamos. Creo que hay otra acá. Ya me robó unas cosas del bolsillo de su compañero. Ya se acaba. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué tal es? Bueno, creo que es la última. No, 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 no. Bueno, pero me pasa esta linda. Oh, shit. JA! Oye? Bueno, me cubro de esta. JA JA! JAVAÍ! JAVAÍ! Bombas, bombas. Vamos a descargar el app de bombas. A ver si no me cago un virus. Uff, 2x1. Bombas cuadradas. Chistes del chaval. Los bombas redondas son para el chuzme. Como ya. Se levanta desnudo y tiene que ir agarrar ropas donde pueda por ahí. Si. 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 En el santuario sale esa imagen ¿El icono ha sido en un cobrecito? Es que ya agarra todos los cobres en el santuario Orbe y... Orbe espíritu Creo que es poner a Orbe de Valor Le quiero seguir diciendo Orbe de Valor ¿Soy bien? ¿Que no? Si Creo que para utilizar... Ah, no, si Hay en el tempo de tiempo Hay unas estáguitas Que puedo usar Para intercambiar las Orbes Ahora si cosa quítese Si Esa es el tipo del rayado El robertsote ese Vamos a ver Mmm... Vamos a ver esta... Uy, es un coche Y pero vamos a ver de qué cosa Si Despacito Despacito ¿La camiseta o que sea? Jaja Vamos a hacerle publicidad al encendio switch Eh... Ehhh... 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 Lo bueno que me salga esto es que traen Me dan las... Las manos Los brazos que puedo usar de arma Ay... 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 Ay, no, estoy atrapado Ay... Vamos a tratar de ver... Oh no... Acá no... Ay... 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 Si... Uff... Jajajaj... Quedieron que tengo una camiseta de la mitad switch Y me dijeron... Vamos a asaltarlo... Se va a tener una mitad switch Ah... Quiero ver... No... 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 Estoy observando las... No... Estoy enojado... Me las... Estas dichas... Ah... Qué... ¡Hala! ¡Uff! Mira las unas piedras eh... Una ropia... De cincuenta... Así se levantó piedras y dije... Si... No, no... Yo quiero destrozar esos esqueletos... Y quitar los armas de... Ah... Anda... ¿Me sigue otra vez? ¿Dónde se va? Y... Y... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tiene miedo? Ah... Al... 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 Bien... A ver si despierta... Sí... Ajá... La mano... Bueno... Ya se quedó ahí... Bueno... como yo también le tengo miedo a los guardianes... Oh, yeah. ¿Qué? No, no, no. ah no ah 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 Bueno, acá vamos a escuchar algo como esta. También clava bien en el otro par de... Vamos a ver, vale. Vamos a ver, vale. Vamos a ver, vale. Y salpó. Ahí está. A lo largo del resto. Hasta cerca. A ver si. Te va a recuperar de volar. Vamos a ver. Vamos a ver. Guardián. Vamos a ver. Así. Vamos a ver. 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 En español es en italiano Y luego es Es un platiado, son más fuertes Bueno aquí, más fuertes a nivel normal A ver, creo que no A ver, voy a tratar de ir por acá Si me ve, le corro más adelante No, pero la defunción no puede ver más fácil O sea, si me ve, no creo que me puedo escapar Si me voy para que la... Uy, está en esos enemigos Los tiempos están bien lejos Uy, Dios Piedad Quién se llama piedad No me estoy ruido, a ver No, pues voy a correr más rápido que yo, de seguro O no, no voy a correr Siempre que agarran las cosas que están aquí afuera Que se agarran con el magnesis Que se agarran con el magnesis Qué huevo Imagino que es ¿�guiense? Es muy bien Lo vas a hacer De hecho las entradas es que Keep��고 mucho tiempo encendias Pero... coon Es como cualquier otra cosa de madera que obtenga No voy a ir haciendo eso, no hay necesidad de ver algo que voy a tratar de salir, creo yo. Uy, pues quedo muerto. Cocinado, voy a ir aquí. No se ve que sea yo me lo pide, ya va, ya no lo pide, ya. Ah, que yo te he puesto que es una caja. Te creo que puedes tumbarlos y abrirlos de lado, etc. Si lo abres cuando no has, bueno, a ver si luego me acuerdo cuando no traes zapatos, ni labores de lado, así que te pierdas una pata. Se las tengo un pie. A ver, pongo pescado. Dame flechas, manzanas. A ver, aguas pescaras. A ver, aguas pescaras. Voy a tomar todos los pescaras que sean carnívoras, así que, que se dejan de aquí. Se van matando entre ellos. Así que, si me desagudieron, salen muchos otros. Aguas, aguas. Traigo una... Puede de metal. ¿Qué es esto? Una... No sé, una cosa. Me he echas de hilo. Y esto tiene fuego. Me he echas de hilo. Y esto tiene fuego. ¿Todo conviene venir aquí? Acá está, esta pasa. Puff. Croc. Ahí lo voy a concentrar casi todo lo que pueda en ataque o movilidad, en vez de... Defensa o HP. Entonces, cada caso ha mantenido con las urbes de espíritu o de valor. Voy a utilizarla en la resistencia. Y... Las semillas de coral las voy a usar principalmente para armas. Para... Porque con ese viento puedes ampliar el inventario, el espacio que tienes. Para las armas, los escudos y los arcos. Bueno, como sé que es donde es que es del Santa Claus, pues ahí se lo dejo. Voy a reenvir el rastero, ¿vale? Bueno, ya me llevé su hacha y... Bueno, sí, le he hecho el rastero de la casa, no sé qué... Que se juega, jajaja. ¿Qué? 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 No, seré de las nuevas cosas viviendo debajo de los pies. Estoy pensando así... Bueno, después... Bueno, también estoy... Cuento, me concentro en agarrar las runas y las prueboleras, para... Ya, después, vengo a probar... Bueno, a menos que hay cosas bien en frente de mi cara, ¿no? este es un mini tutorial esta ahí como si le pegas uff, ahí se rompió vamos a reemplazarme antes de que al tipo que este hermano se rompió y 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 mejor los dejo en el siguiente video voy a cocinarlos también para que empiece y haya contexto entonces aquí lo voy a hacer Ahora veamos el recorrido del episodio y